¿Qué pasó? El gol nos desarma, errores puntuales que si bien ellos tenían el control del juego y las sensaciones, hay partidos así donde nosotros no estábamos bien. El comienzo a lo mejor mostramos el equipo que podemos, que somos, pero hoy estuvimos imprecisos, no tuvimos la circulación que normalmente aspiramos a tener y eso nos fue hundiendo. Ellos tomaron el control y nos hicieron estar jugando en campo rival. Después de eso viene la acción puntual del error en el primer gol y el segundo, bueno, ya con uno menos y esto del recentro de la pelota parada nos desestabiliza y eso pasó realmente. ¿Qué más triste o molesta? Perder siempre es de las dos. Es de las dos, pero bueno, queda mucho camino. Tenemos un partido el viernes ya para quitarnos esta sensación. Adelante, ¿te costó trabajo planear el partido por el conocimiento que tiene en la camón y el estrantel? No, o sea, sí, sí, nos conoce, nos empujó presiones, sabe, tiene un poquito más de detalle, pero cosa que todos los equipos saben que nos analizan y que ven que son algunas cosas a corregir, pero no, no me parece que va por ahí, me parece que ellos fueron mejor. Gracias. 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 Gracias.